Qué bueno que lo mencionas para cerrar, al menos por ahora, Kurt. Tú vives en Oaxaca. Hace un rato platicaba con un muchacho que venía de la montaña alta de Guerrero. Asumiendo sin conceder, como dice el presidente, o algo por el estilo, o aceptando sin conceder, suponiendo sin conceder, que hay diferentes pueblos, como nos reclama la derecha, los conservadores. ¿Qué pueblo ves aquí? Porque dicen que también es pueblo el que marchó para defender al INE, suponiendo sin conceder. ¿Qué pueblo ves aquí? Yo veo, es mi opinión, al México profundo, y a los que no son del México profundo, a los que no vienen de las zonas más pobres de México, veo a gente consciente, a gente comprometida con su gente. Creo que esta concentración también estará, de alguna manera, definida por los que no vengan a celebrar, los que no estén por la soberanía energética. Pues vaya, es un comentario importante. La razón por la que me gusta venir, además de mi trabajo de periodista, es que estas concentraciones, las veo siempre llenas de alegría. Cuando hubo la marcha de un millón, un millón doscientos mil, en noviembre, había sanqueros, había gente bailando, había música en vivo, había consignas, pero de alegría, había una gran energía en las calles. Llegamos al Centro Histórico en noviembre, la gente llegó al Zócalo, llegó a tomar una chela, fue como un gran verbena popular. Muy a diferencia de la concentración en noviembre, a favor del INE, tienen obviamente todo el derecho de manifestarse, pero hay mucho odio ahí. Esta idea de indios y nacos y patarajada, esos términos ya no deberían existir en 2023. Eso no debería existir. No debería existir o lo deberíamos de asumir con orgullo. ¿Qué es lo que terminó pasando? Se asumió y se apropió. Y qué bueno. Y ese es el tipo de energía que estoy viendo ahorita, la gente llegando. Y es notorio, porque hay que recordar, México es un país más del 80% mestizo y indígena. Y eso es lo que se ve en las calles. Y este es el pueblo que se ve aquí hoy. Quiero cerrar con dos cosas y luego dar tiempo a alguien más, si quieren. La importancia de esto, la importancia de eso es lo siguiente. Hay dos cosas que Estados Unidos no perdona. Uno es que un país adopte el control de sus propios recursos energéticos. Pregunte a los egipcios con Nasser y pues cantidad de ejemplos más en el mundo. Dos es que un país empieza a tomar un papel de liderazgo regional, como México está haciendo en el tema de Bolivia, en el tema de Perú, en el tema del CELAC. Estados Unidos no quiere competidores a nivel regional y menos en una región que considera su patio trasero. Es por eso que hay que tener constancia, no caer en provocaciones, tipo de Ayn Crenshaw, porque se siente realmente menor en el sistema gringo hasta ahora. Con firmeza, sin caer en provocaciones, pero con una absoluta constancia que aunque no salga en la prensa, se va a notar. Yo te agradezco, Kurt. Ojalá que en la nueva etapa de Sin Censura TV hagamos realidad esto que tenemos que platicar y cocinar, pero creo que Kurt Harbour tiene mucho que decir Sin Censura y lo aprecio. Te admiramos, te respetamos. Gracias, Vicente. Aquí sigo, si tal vez vuelvo a pasar al rato. Muchas gracias. Kurt Harbour, hablando con nosotros Sin Censura.